¿Qué perro recomiendo para un guía primerizo? ¿Te lo has pensado bien? Porque tener perro implica una gran responsabilidad. ¡Sí, sí! ¡Me lo he pensado súper bien! Esta es una pregunta que me hacen un montón a través de las redes sociales. Si eres un guía primerizo, no eres experto en educación canina y no necesitas el perro para una labor concreta, detección explosivos, salvamento, perro de guarda, te diría que te fueras a una perrera y adoptaras a un perrete de 5, 6, 7 años con la energía bajita que no te va a dar ninguna guerra. ¿Cuál es el error habitual? Adquirir un cachorro de border collie. De Malinois, de pastor alemán, de Jack Russell. Un auténtico desastre. Aparte que son razas con los instintos mucho más potenciados, en ciertos sentidos. Encima un cachorro que da muchísimo trabajo y para un guía poco experto y que habitualmente no tiene excesivo tiempo para dedicar al perro. ¡Pero Carlos, yo quiero un perro de raza! Un Golden Retriever. ¿Y algo más pequeño? Un Carlino, que solo quiere que le rasquemos la tripota. ¿Os vale? Cuéntame en comentarios cómo te ha ido con tu primer perro. Que quiero leerte.